Las filtraciones de los papeles de Panamá apuntan hoy al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Según estos documentos, el autor peruano fue accionista durante apenas un mes de Tálomé Services, una sociedad offshore radicada en las Islas Vírgenes Británicas, de la que se desvinculó tres días antes de ganar el Nobel. La firma fue adquirida por el matrimonio a Mossack Fonseca a través de un intermediario, Dave Mariner, directivo de la firma holandesa Pan Investment Management, con sedes en Chipre y Luxemburgo. Así lo afirma el confidencial, medio español que participa en la investigación conjunta que ha realizado el Consorcio Internacional de Periodistas con otros 100 medios de todo el mundo. A través de sus portavoces, el Nobel y su entonces esposa Patricia niegan haber tenido cuentas en paraísos fiscales o relación alguna con los abogados de Mossack Fonseca. También han desmentido que hayan gestionado fondos o bienes a través de una sociedad offshore que, de existir, atribuyen a las decisiones de algún asesor que, sin el consentimiento de Vargas Llosa y su exmujer, la puso en marcha para evaluar posibles inversiones que no se materializaron. Los representantes del escritor también han insistido en que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales en España y en los países con los que ha tenido relaciones económicas en un esfuerzo por desvincularse de un escándalo financiero que salpica a personalidades y políticos de 50 países vinculados a 21 paraísos fiscales.